Nuestras relaciones políticas durante los últimos años están en un nivel bastante alto. Para mí ha sido muy grato y yo tengo un gran orgullo de preparar junto con la Cancelería la primera visita por toda la historia de nuestras relaciones diplomáticas del primer presidente boliviano, Evo Morales Ayma, a nuestro país en el mes de febrero del año 2009. Y gracias a esa visita nosotros hemos podido promover nuestras relaciones políticas, económicas y en otras esferas. Yo pienso que las negociaciones entre los presidentes y con nuestro primer ministro han cementado un buen fundamento para nuestras relaciones próximas. Este año pienso que tenemos que arrancar por fin con la primera reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económico-Comercial.